¡Feliz año! Es la temporada de preparar taxes. ¿Sabe usted cómo le afectan las nueve leyes de impuestos del presidente Trump? Yo soy la abogada Diana Valle y estoy aquí para asesorarlo sobre su situación individual. Acuérdense que es muy importante preparar los impuestos correctamente para evitar complicaciones con el IRS que pueden resultar en embargo de sueldo o cuenta bancaria hasta perder su casa. Para eso necesita consultar con un profesional en que usted pueda confiar. Llame al 301-760-4204 para una consulta gratis directamente conmigo.